Corre, avanza, llamo al psiquiatra. Dile que Alex se convirtió en un monster. Dile que la batería no se me gasta. I'm not a gangster, I'm a rockstar. Soy el original, no soy la réplica. Soy mucha data pa' tu red cibernética. Y directo del futuro es que me transporto. Cuando suena el ritmo, en verdad no me comporto. Socio right, true. Yo tengo adelantado el IQ. Directo de Guayama, la puente, el área sur. Lo que hago yo, no lo puedes hacer tú. Deja esa movie, cabrón, que esto no es Hollywood. Y que estoy en mi prime, me siento como Optimus. Melos como Cruz, uno a uno a todo tu crew. El elemento lirical y eso lo sabes tú. Cubriendo en el micrófono, a lo Caribbean cool. Bu, este flow es A1, SAI. I'm on that real shit, esto en el sci-fi. I'm a senpai, no lie. I'm moving like I'm snake eyes. I'm a old guy with a bonsai and a boombox from the east side. Que la que hay, mi puta no te sirve, no son tusai. No trates pay, no take-sack, no fake life. I'm too nice, I'm old spice. And Spanish fly, beating the smile like it's five nights. So think twice, burning up your hard drive on the fast lane. Overdrive. Muy elemental pa' ti, mi socio Watson. Si no entendiste, prende el caption y sube el volumen. Y si vienen los azules y le da la vestida y le quese mi perfume. Que ando quemando motores como Toretto a 111. Es mandao' por el multiverso. Verso a verso. Super básico. Yo no me mato, ando en piloto automático. Por eso ando a lo clásico. Con el Walkman y el hoodie. Produciendo en el frutti. Yo nací en el Bronx y me crié en Puerto Rico. Por eso que en el ADN yo tengo el verdadero boogie. Tírame ese ritmo ahí de nuevo. Tírame ese ritmo ahí de nuevo. Siento como Optimus. Ja, ja. Yeah. What the fuck?